Esta es la idea de lo que siempre se habla y que ponemos en práctica, que es pensar globalmente y actuar localmente. Cuando Switch Mobility tomó la decisión de invertir en Castilla y León y construir en nuestra comunidad su fábrica de autobuses para la Unión Europea, uno de los motivos o de las razones por las que eligió nuestra comunidad, y luego ya lo dirá, es por la tradición industrial que tenemos, por el peso del sector y por la cadena de valor que existe en torno al sector de la automoción, en donde tenemos más de 150 empresas importantes auxiliares del sector del automóvil y que son capaces de ofrecer productos de primera calidad en condiciones de competitividad y muchos de esos productos, lógicamente, son valorados y serán demandados en su futuro por Switch Mobility. Y, por otra parte, está el clúster de la automoción, que representa a gran parte de esas empresas de nuestra comunidad autónoma y casamos ambos elementos donde todos ganamos. Gana Switch Mobility porque tiene una cadena de proveedores de primera calidad y en condiciones muy competitivas. Ganan los proveedores porque tienen un nuevo cliente que se viene a sumar a la ya larga nómina de clientes que existen en el sector de la automoción en Castilla y León. Y, además de la capacidad de exportación que ya tienen, gana Castilla y León porque se genera aquí actividad y empleo. Naturalmente, se trata de ser competitivos y de ofrecerse las relaciones en las mejores condiciones. Switch Mobility va a demandar proveedores en las mejores condiciones y, lógicamente, también los proveedores buscan clientes en las mejores condiciones. Es lo que aquí se da en estas circunstancias de forma absolutamente perfecta y, por ello, le queremos agradecer que hayan dado este paso. En su momento, cuando Switch Mobility vino aquí, pues, naturalmente, ellos piensan en el conjunto de la Unión Europea, en proveedores que también existen en la Unión Europea y este paso que damos es muy importante porque lo que supone es posicionar a los productores de Castilla y León en esa situación que, lógicamente, están en condiciones de ofrecer estos productos con más cercanía. Esta idea que a veces decimos del kilómetro cero también se produce en el sector de la automoción y aquí lo tenemos hoy muy presente y eso es lo que ponemos hoy de manifiesto. Esto supone, a su vez, revitalizar y también lanzó este mensaje todo lo que supone la actividad de la automoción en Castilla y León, en el sector de la automoción, la mesa de la automoción, porque en un contexto donde también empresas asociadas vienen de Castilla y León y algunas de Castilla y León se pueden tomar decisiones de ubicaciones y estamos en un contexto cambiante y en un sector en transformación, nos importa mucho el que el sector se fortalezca no solamente a través del clúster, no solamente a través de las empresas de primera división, sino también a través del diálogo social y el papel que tienen los trabajadores y los sindicatos en estas actividades, cuando también en estas circunstancias tenemos empresas que deciden crecer e invertir en Castilla y León y otras que a veces pueden pasar por alguna situación de dificultad industrial derivada también del contexto por el que atravesamos. Y ese es el mensaje que yo les quería transmitir, porque esto lo que viene a hacer es reforzar nuestra comunidad autónoma, que une ya a su nómina ya conocida de empresas que asumen la producción directa al consumidor, pues en este caso una más, ¿no? Ya no solamente Renault, ya no solamente Sibeco, ya no solamente Nissan, también Switch Mobility se une a ello al margen, lógicamente, de un montón de empresas que tienen presencia en nuestra comunidad al primer nivel, algunas de ellas incluso han decidido hasta trasladar la sede social a nuestra comunidad autónoma. ¡Suscríbete al canal!